En una colmena criadora, prácticamente todas las celdas reales, después de que las abejas las tenían formadas y aceptadas y operuladas, fracasaron en la eclosión de la reina. Y la explicación que yo di en ese minuto a las personas, como por ejemplo José Sultiváñez y a los colegas, y ahora lo reitero acá, es que el cambio, el cusco de temperatura con el que tuve que trabajar, en donde estas celdas reales, en el momento que están operculadas, había que sacarlas de su lugar de crianza con 35 grados de temperatura promedio, en condiciones de casi lluvia, con vientos que los árboles agitan de una forma bastante importante, tenés que sacar esto para hacer un trabajo de sacudir abejas de aquí y ir colocando uno por uno los mondulines, significa una cantidad de minutos que sometíamos nosotros a las pupas que estaban adentro a un radical cambio de temperatura y posteriormente logramos eso, que la abeja no nacía en la boca. Tuvimos harta pérdida de reina por ese fenómeno, y pasaba la fecha y no aparecían las reinas. Esto sí que es otro problema que tuvimos también con el tema de la mielada, cuando empezamos a conducir reina en la etapa que por fin apareció el sol, fruto de tanta lluvia, los árboles estaban con una muy buena irrigación y cuando vino la mora, la murra, los marcos técnicos que uno colocaba, los ramos los tenían colapsados con cera en la cual alojaban, digamos, miel. Y también nos pasó que cuando muchas veces vimos, en esa etapa de la mielada de la mora, cuando colocamos muchas veces tareas para incentivar que allí ponga la reina, para que cuatro días más o cinco días más nosotros hacíamos charlarme, llegábamos y sacábamos las tareas y en vez de que la reina pusiera, salía el marco colapsado en miel. Entonces tuvimos hartos dolores de cabeza que cuesta graficar aquí lo que significaba para nosotros que estábamos cargados de producción de llave. Siguiente. En el caso de colmenas que jugaban también para que eclosionara la reina, mientras pasaban ese proceso de eclosión de la reina, sacaban un marco técnico y salían hierros de miel. Entonces son cosas difíciles de explicar acá para ver lo que nos transmitía nuestro problema nervioso. Sacamos la carpeta. ¿Ayudando en el campo? Bueno, le puse el número uno en la foto porque quiero mencionar que fue por lejos la persona que más se comprometió con el programa. Él hace una carne en Castillo, agricultora de Osorno, socia de la cooperativa Los Patagones. Por lejos. No hubo ninguna persona que hiciera el peso en la cantidad de veces que se sacrificó ella sin goce de su autor, pagando su pasaje, para estar allá y aprender. Sigamos. Las veces que logramos con el liderazgo del profesor Santinaña, hacen llegar personas. Sigamos. Bueno, la carnecita y alimentando, cuando vino el problema de la exceso de lluvia, parte final de octubre, más de medio noviembre, empecé a tener problemas también dentro de las pulveras que ustedes le pasaron, digamos, en el sentido de que faltaba comida. Entonces, hay que preparar el alimento y está 12 días alimentando la leche. Siguiente. Colega de Montil, me adelantó. Siguiente. Siguiente. Colega de Rionegro, colega de Rionegro, el doctor Adilano. Siguiente. Ahí está hablando Reina. El señor que está sentado ya es el presidente de la Asociación de Agricultores de Rionegro, Lominel, don Javier Cortés. Y los jóvenes que están en torno a él son personas que eran mis propios ayudantes de campo para mi trabajo, en mis colmenales, y que tuve que ponernos al servicio del programa cuando los colegas del programa no llegaban. Que fue para mí un costo bastante importante en términos de que lo mío tuvo que retrasarse o sencillamente no hacerse para poder cumplir con las metas del programa. O intentar cumplir con las metas del programa. Siguiente. Este colega de Pauquín está en ese día y está ayudando. Siguiente. Esa fue la última partida del núcleo de fecundación que hicimos y la persona que está ya trabajando en el fondo es el profesor Santibáñez. Este es un poco una experiencia piloto que está vaciando del programa en alguna medida también sugerida por el propio profesor Santibáñez en el sentido de permítanme usar un chilenismo, irnos al chancho en el sentido de que para mí como experiencia personal un núcleo de enero con reina fecundada 25, 26 de enero ya es un núcleo tardío. Pero esta vez extremamos las características de ese concepto de núcleo tardío y esas son fecundaciones logradas a finales de febrero, segunda quincena de febrero. El diseño del cajón núcleo corresponde a un núcleo de cinco marcos pero en versión media alza que es un invento personal mío y la prueba de la locura va a ser si es que somos capaces de pasar la invernada a esas colmenitas digamos porque se parte la base que la reina que está ahí recién fecundada en la primavera si no va a pasar la invernada va a tener un desarrollo en teoría espectacular. Quiero señalar que habiendo hecho la revisión del proceso de antibañas cuando pasó un tiempo en que se va a retirar ese material desde ahí que fue un trabajo que hizo un colega con Tito Navarrete la verdad es que está como pluma los nucleos yo quedé muy preocupado por el tema y esto tiene que ver con la sequía que ha arreglado la zona en un lugar donde ya floración prácticamente no había una explicación técnica que puedo dar es que eso se puede evitar cuando hay cuando hay alimentación de estímulo pero también para eso necesitan el trabajo de personas que hagan el trabajo de un título esos nucleos despreocúpense de la parte alimentación y genética esos nucleos que se ve de ahí que tenían muy poco alimento y muy poquita cría tenían una buena resta tienen ahora tres marcos con alimento en cajón nucleo tienen dos marcos con cría en un 70% del de cría así que los nucleos con cinco marcos ya están para invernar claro quisiera insistir que esta una experiencia propuesta del profesor Santibán y en la cual yo no tenía ninguna esperanza y si logran pasar la invernada me sentiría muy contento porque sería como por decirlo así una aportación de conocimiento nuevo a la práctica carnícola de la zona porque piensen ustedes lo que puede suponer para un apicultor chico que quiera crecer o un apicultor mediano que quiera crecer dejar la línea fecundada la temporada anterior cómo se va a disparar esa productividad con la primera la siguiente siguiente foto bueno esta foto se les repitió disculpa siguiente foto ese es un trabajo que estaba haciendo el profesor Santibáñe en un colmenar de fecundación que yo le llamo el RAPS porque hay una zona de la RAPS digamos y ahí lo que estamos haciendo lo que están haciendo es traspasar núcleos que se fecundaron en cajones verdes que equivalen a tres marcos a cajones nucleares de mayor tamaño y a su vez los núcleos que ya estaban en cajones nucleares de mayor tamaño se fueron pasando a colmenar estándar porque habían tenido un desarrollo importante ese material está quedando como genética heredada de este programa para el programa FIC por lo tanto se supone que las organizaciones bases que son cuatro el próximo año van a tener ahí el material logrado por este por este programa para que a partir de ahí hagan las crianzas de la iglesia la siguiente forma el profesor Escribillo del río negro profesor Escribillo también nosotros utilizamos cajones baby que son de propiedad mía para fecundar reinas digamos siguiente foto la única vez que apareció por allá de río negro siguiente foto era para mochar un poco el trabajo de los ayudantes de campo esto el profesor Santillani le pidió que hiciera un resumen de los de los dificultades que hubieron en el programa y proyectar lo que es cómo mejorar eso para el próximo entonces eso eso yo distingo dos etapas en este trabajo bien importante la etapa previa para preselección de las crías de las colmenas la cepa digamos y posteriormente el trabajo del criado de las colmenas probablemente tal en la primera etapa yo creo que ustedes ya se dieron cuenta ya lo dejé en pasado diría que la falta de recursos financieros para salir de terreno y diagnosticar con criterios técnicos la calidad genética de las colmenas candidatas a cepa y ahí pongo cuatro características a haber evaluado análisis de laboratorio para descartar la semosis análisis de laboratorio para descartar la cariosis telegría santeada para ver el grado de consanguinidad de la colmena que nos iba a llegar buscar la mínima y el test de higiene que los programas internacionales por lo menos que yo no puedo entender parten con un rango mínimo de exigencia de un 80% de limpieza para que esa colmena pueda echar al criadero y la doctora Covey de Estados Unidos claro que fue un proceso de varios años ya va en un 90% de exigencia del test de higiene la segunda etapa de esta evaluación tiene que ver con el trabajo del criadero Reina entonces el primer problema que yo considero que hubo fue el arreglo tardío de colmenas al colmenar criadero se había fijado el 30 de septiembre como fecha para iniciar el plan de trabajo preparatorio para la requeranza y evidentemente la fecha no se cumplió en lo absoluto algunas colmenas incluso llegaban pasado el 15 de noviembre o sea imposible hacer un trabajo estructurado bien planificado cuando las colmenas fueron llegando digamos por botero segundo presencia de colmenas rúpticas que resultó imposible sumir sus reglas a las falsas profesionales que un total de 16 colmenas denominadas CEMAS 7 eran rúpticas o sea el 44% del colmenal prácticamente no nos sirvió para trabajar en el criadero casi la mitad del colmenal no por todo 3 excesiva cabrazón en colmenas rúpticas impidieron que fuera un aporte total 4 llegada de colmenas en formato profesional pero que no cumplieron con atributos de calidad para hacer un aporte de la obtención de material genético para formar un núcleo de fecundación esta situación generó un grave cuello de botella en el sistema de cría a ese número 4 ahí yo tengo una parte de responsabilidad y la primera persona que se dio cuenta de esta situación que iba a ocurrir fue el colega don Tito Navarrete que está presente acá cuando tuvimos la reunión de directorio donde yo presenté el programa fue la primera persona que paró de ahí lo dijo y que va a ser con el final de apoyo habiéndome yo equivocado en el diseño y me hago responsable de eso pienso que aunque lo hubiese colocado iba a ser bien poco bien poco posible lograrlo considerando que ya para conseguir las colmenas cepa fue un calvario conseguirla quinto también lo que ya dije delante una colmena cepa llegó recién enjambrada sin una radio poniendo el colega tuvo la amabilidad a deferencia de aportar otra posteriormente una colmena cepa enjambró a poco tiempo de haber llegado que fue una colmena de Mojín una colmena no miento esa fue la colmena del profesor Astudillo de Reolero esa fue la que se lo enjambró habiendo llegado un poco tiempo al programa una colmena cepa fue retirada por su dueño a mirar el programa y en octavo lugar no se pudo igualar las condiciones de manera que el cartel denominaba cepa por las diferentes fechas que arribaron las enviadas entonces ahí también hay un tema que tenemos que afinar para el próximo año y eso lo vamos a empezar a pedir este tema del clima de los varios años que yo estoy intentando trabajar con el tema de Reina a toda la región no recuerdo no recuerdo haber tenido un mes de noviembre tan perdóname la explicación tan maldito como este que realmente fue absolutamente fuera de ese lo que yo vi viviendo este año si tenía experiencia desde octubre solía ser muy lluvioso a veces tengo experiencia de frutícola por ejemplo estar alimentando abejas desde el primero de octubre hasta el 30 de octubre pero siempre en noviembre había sido mi mejor mes para fecundar reina en la comuna de Borreño y estar en la comuna de Sanchez bueno dos efectos bien nocivos trajo rechazo de traslarme hubo veces cuando estaba en la misma mano que nosotros hicimos traslarme y la abeja eliminaron todo y hacíamos traslarme y volvían a eliminar todo las condiciones climáticas esa situación yo la había vivido cuando fui a experimentar con criarse de Reina que publicó hace varios años atrás pero ahí fue al revés allá fue sequía y en condición de sequía la abeja no aceptaba nada y acá fue por lluvia bueno lo que ya señalé en el enfriamiento de la selda real al momento de la jaula faldas en el diseño el otro concepto que nos lleva es importante de los ayudantes de campo no se cumplió con las expectativas del diseño del proyecto en el sentido de lograr capacitar plenamente a quienes se van a apoyar como ayudantes de campo yo haya pedido que el 30 de septiembre estuviera definida una lista de cuatro personas por organización y que hubiesen ido allá a mi casa a haberles dado una capa y un premio para que después llegaran a trabajar más empoderados eso no se cumplió intermitencia y falta de interés por aprovechar el proyecto para capacitarse en el rumbo de la cría y selección de la carretera es un tema no menor se generó un cuello de botella en el sentido de que faltó mano de obra para ayudar a generar volumen y mejorar los resultados finales y lo otro que el asesor técnico debió asumir los costos de tener que incorporar su propio personal para sacar adelante los objetivos del proyecto físico costos financieros que no serán asumidos por el programa porque no está contemplado eso como forma de la forma colmenar la polla faltó plantel de colmenas que fueran a respaldar las medidas habituales de la vida de la reina el asesor técnico carece de autoridad este es un tema con el cual me enfrenté yo el asesor técnico carece de autoridad para utilizar las colmenas según los requerimientos del enviadero por cuanto las colmenas y el material genético no es de su propiedad una senera limitante para el programa yo no puedo porque lo decido yo meterme a una colmena una persona sacar material de ahí llevarlo para acá de aquí a sacar en mis colmenas personales hago lo que quiero con las colmenas en el programa estuve atado de mano ahí se demuestra una vez más que faltó el poder de apoyo como consecuencia de eso ustedes comprenderán que cada una de estas reinas que nace significa una colmena donde se va a fecundar originalmente en el programa nos habíamos propuesto con el profesor ser capaces de entregar unas 200 reinas para el programa 200 fecundaciones a un promedio de un 50% de fracaso significa preparar 400 fecundaciones 400 fecundadores 400 grupos y eso nos obligó a tener que recurrir a tres personas a quien acurraba por así decirlo tres colmenales a quien acurraba por un lado el señor yo no tengo un rojo de frutillas el señor Javier Cortés de Rionero lo miré y colmenas de mi comunidad y vamos a que las facilité esto en el caso del señor Guilata Lutz me significó a mí a su vez más la trabajo de diseñar porque el señor Lutz prestó dos marcos por una abeja para formar un núcleo de frecundación de tres marcos el tercer marco era una lámina con cera de tareas a quien prestó su material a la condición de que el programa después también le devolviera alguna regla ejecutada por la marateada entonces más pega para la sorte en el caso del señor Javier Cortés una muy buena predisposición de ayudar vino a ayudar a quedaron el raíz de mi incluso muy grata persona y sufrió un problema con su vehículo pasó a chocar en una de las venidas acá a Burrán que es de Rionero no miré lo cual implicó que tuvo que arretar un camión y sacar todo su colonia que había traído y llevarlo de vuelta para Rionero no miré en tal condición llevó todo lo de él y dentro de lo que entendía como de él estaban los núcleos que había prestado por el programa me significó a mí aprovechando un viaje a Rionero no miré para repartir material tener que traer esos núcleos del programa para acá entonces van saliendo cosillas que no están contempladas originalmente que significan costo-tiempo etcétera bueno y también lo que ya señalé esto que tuvimos que apelar también al material genético mío prestado como cajones para fecundar el reino esto y una última cosa la fecundación de esta ría que es una idea innovativa se puede decir aporte del programa idea de profesor Santibáñez y que está el proceso de evaluación proyectando lo que viene para el próximo para la próxima temporada estoy en condiciones señalas que el director del programa don Alejandro Santibáñez me ha indicado que ya es una decisión del director del programa que en la próxima temporada se van a habilitar un colmenal criado de reina por cada organización de agricultores beneficiarios es decir van a haber cuatro colmenales parto de la base que de las cepas que dejó originada el programa se van a redistribuir en esas cuatro colmenales y hay un pie de cría como para hacer inmigración porque se supone que esas reinas que nazcan en esos cuatro criaderos van a ser fecundadas después las colmenales de los propios beneficiarios por lo tanto hay también para haber una hibridación es decir no se van a estar poloreando abejas muy hermanas digamos conseguidamente esto no alcancé profesora a haber preparado con el estrito la proyección pero le doy la disculpa al caso y la última foto ahora la que dice don Inginio porque es un señor que yo creo que este tipo de agricultores son muy poco valorados y justamente creo yo porque todo lo que estamos aquí en alguna medida debemos nuestra presencia nuestra condición de agricultores que son los sostenedores de abejas rúpticas que han generado miles y miles de enjambres en el país son los que han generado las condiciones para que aparezcamos nosotros después que nos atribuimos la condición de profesional pero si no eso ha sido por la presencia de los apicultores rúpticos históricos del país nosotros no estaríamos acá él es don Inginio un apicultor que facilitó cuatro colmenas para el programa y distintamente de que no hayan sido las mejores colmenas del programa yo agradezco y valoro la actitud del caballero de facilitar cuatro colmenas sin poner ningún problema y eso no hay que agradecer he participado en un seminario para que usted lo conozca colega pero el concepto de fondo es ese valorar estas personas que tienen la humildad de trabajar con colmenas rúpticas y que cuando se presenta un programa como este son muy generosos para facilitar sus bienes cuestión que uno no ve en otro tipo de personas que uno pensaría que si tenían más llano a colaborar es lo que puedo mostrar por ahora y le agradezco la atención le agradezco a su estado muchas gracias gracias